Hola que tal amigos, saludos, saludos desde la Huertina Verde Hidropónica. ¿Cómo están? Pues aquí mostrándoles las tres nuevas camadas de gazapos que tenemos aquí en la huertina. Tenemos tres conejas que han parido y ya estos conejitos o gazapos, como les llaman, tienen el día de hoy 16 días. Ya abrieron los ojitos, vamos a hacer una toma más cerca, si la mamá nos pone muy nerviosa. Esta mamá dio siete conejitos el día 10. Vean los conejos, ahí están. Ahí hay un cafecito bien chévere, que es el único diferente. Ahí hay unos grises, pero este especialmente, este que está escondido acá, vamos a verlo. Este es un color beige, con unas tonalidades ligeramente negras. Siete gazapos dio esta conejita, mira nada más que hermosa. Y ya pronto, al día 20, estamos en el día 16, es curioso, pero el día 20 ellos salen ya de su cubeta a comer el alimento, lo que es el concentrado. Este ejemplar de acá nos acaba de dar seis gazapos. Estos están todavía bebés. Esta coneja dio a luz el día sábado por la tarde, que no es muy común, usualmente los tienen en la noche. Hoy es día martes, entonces tienen sábado, domingo, lunes, martes, tienen cuatro días. Vean nada más estos gazapos, como ellos están protegidos ahí con el pelo. Miren, no vamos a hacer más para no molestar a la coneja, que no se ponga nerviosa, está muy quietecita. Pero pues ahí están estos gazapos de cuatro días. Esta conejita dio seis. Y bueno, ya los checamos, están vivos también todos estos gazapos. Y tenemos acá este otro ejemplar, esta mariposa, que dio siete, siete gazapos. Tienen igual que la otra, que la primera, 16 días. Y vean nada más que hermosos. Entre ellos hay varios, Nueva Zelanda. Y por ahí hay uno especialmente color gris, gris, completamente gris. Es primera vez que vemos esta tonalidad en las crías, como es su segundo parto. Vean ese conejito que está gris, todo grisecito. A ver si se asoma. ¡Que te asomes, guapo! Miren, ahí está el conejito. ¡Asómate, pequeño! Bueno, se le alcanza a ver el cuerpecito. Por ahí anda un Nueva Zelanda estorbándonos un poquito. Son dos grises. Tenemos cuatro Nueva Zelandas. Miren ese gris hermoso, completamente gris. Es un gris diferente al gris de esta, por ejemplo, ¿no? Esta que le llaman raza chinchilla. Pero este color gris es diferente. Está precioso. Miren nada más que preciosura de conejito. ¡Asómate, guapo! Miren los que bellos. Y bueno, esta es buenísima para tener bebés. Anteriormente nos dio ocho, ahora nos dio siete. Todos están vivos. Y el padre de las tres es este macho que tenemos aquí, que mis hijos han llamado Coco. Aquí está Coco. ¡Saluda, Coco! Aquí está Coco. Y por acá tenemos también otro macho. Por acá. Este... Esperando también su turno para ser padre, que ya lo fue, ¿verdad? Bien, amigos. Aquí estamos. Tres nuevas camadas. Nuestros preciosos gazapos. Nuevos nacimientos. Este... Y de aquel lado, del lado derecho, tenemos la etapa de lo que es el engorde. Vamos al engorde. Aquí está la etapa de engorde. Aquí tenemos ya 15 gazapos. Este... De dos meses de edad. En bastante crecimiento. Vamos a abrir un poquito más, porque nos estorba la... La malla. Y este... Vean qué chulos. Esos grises son de la chinchilla. Los blancos. De la mariposa. Y los negritos de la primera que ustedes vieron. 15, 15 hermosos gazapos. Ahí tienen sus vegetales. De qué lado derecho están los bebederos. Los bebederos automáticos. Y en esta parte frontal, el concentrado. ¿No? Pues hasta aquí, las tres nuevas camadas. Y nuestra jala de engorde. Gracias por estar al plenito en nuestro canal. Reciban saludos, amigos. Nuevas. Nuevas. Nuevas llegadas de conejitos. Nuevas camadas. Gracias. Estamos en contacto. Denle like. Suscríbanse. Adiós.